hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 363 por fin por fin he tomado la decisión y desde aproximadamente hace un par de meses desde finales de diciembre del 2021 en el que te pedí tu ayuda para un poco adentrarme dentro de manjar o dentro de ar linux en concreto dentro de la distribución arco linux pues en esos últimos dos meses al final conseguí instalar manjar o conseguí ponerla en funcionamiento y se ha convertido en mi distribución de cabecera en mi distribución de cabecera y solamente en un par de meses ha sido una auténtica maravilla bueno un par de meses no es cierto porque ya llevaba como un par de meses antes pues trabajando tanto con una como con otra intentando ver cuál de las dos se adaptaba mejor al flujo de trabajo porque al final se trata de eso adaptar la distribución a tu flujo de trabajo esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen las distribuciones linux frente a otras soluciones como pueden ser macos o windows donde efectivamente tienes que adaptar a esas soluciones y no solamente a esas soluciones que te ofrecen macos y windows sino que también te tienes que adaptar a sus entornos de escritorio y a su forma de funcionamiento en el caso de web en linux pues en el caso de linux como bien sabes no tiene nada que ver es más bien linux el que se adapta a tus necesidades tú eliges perfectamente cuál es la distribución que quieres utilizar y no solamente cuál es la distribución sino también eliges qué entorno de escritorio o qué combinación de herramientas vas a utilizar y esto es lo verdaderamente interesante porque es lo que consigue o lo que te permite conseguir llegar a una productividad más allá de lo que puedas conseguir con las otras dos herramientas o los otros dos sistemas operativos la cuestión es que bueno como te decía había una serie de condicionantes que me llevaban a intentar cambiar de ubuntu a otra distribución y me intenté quiere decir la importancia de cambiarlo por una serie de necesidades que hasta ese momento no había tenido que necesidades en concreto bueno pues la primera de las necesidades es las extensiones de nome y es que bueno pues como vienes viendo y como vienes leyendo habitualmente o informándote sobre la evolución de nome esta evolución que está llevando nome hasta unos como te diría hasta unos límites y sospechados está consiguiendo que no me pues sea completamente fluido y además que sea completamente personalizada gracias a la gran cantidad de extensiones que están apareciendo y extensiones que son fácilmente implementables gracias a que están que están realizadas con javascript bueno esto también tiene un inconveniente y el inconveniente es que en los últimos años yo te diría que los últimos dos años pues las versiones de nome han evolucionado mucho tanto como para que algunas de las extensiones que implemente en 2018 actualmente pues no sigan funcionando no sigan funcionando por el problema de que no ha habido retrocompatibilidad esto es un problema un problema y un problema grave un problema grave porque obliga a que los desarrolladores están continuamente intentando actualizar sus extensiones pero bueno que te voy a decir a mí al final como esto es lo que me gusta como lo que me gusta es implementar como lo que me gusta es desarrollar nuevas extensiones de desarrollar nuevas aplicaciones conocer más o menos en profundidad nome pues me lleva a intentar estar a la última versión de nome y a la última versión de nome dentro de las posibilidades dentro de que el sistema sea aproximadamente estable por otro lado otra de las grandes necesidades que tengo en lo que se refiere a programaciones rast y rast pues viene a pasarle un poco más o menos lo mismo que a nome rast este lenguaje de programación en estos últimos años desde su aparición ha evolucionado muchísimo y claro es preciso también tener pues prácticamente la última versión para estar desarrollando aplicaciones o herramientas que estén a la última y esto me lleva a la siguiente herramienta la siguiente herramienta que como bien sabes se ha convertido en un pilar fundamental en lo que es mi producción y es neo beam desde hace pues no te sé decir desde hace cinco o seis meses siete meses no lo sé ahora mismo con seguridad lo cierto es que neo beam se ha convertido en esa herramienta que utilizo tanto para programar como para escribir antes era bim pero gracias a la integración del del servidor de lenguaje del lsp dentro de neo beam vamos estoy comodísimo y claro qué es lo que sucede pues lo que sucede es más o menos lo mismo que con las dos herramientas que te he hablado anteriormente pero en este caso desde el punto de vista del uso en los casos anteriores sea un problema de que necesitaba tener las últimas herramientas para programar lo último y en este caso es que necesito tener la posibilidad de instalar la última versión de neo beam y para eso o bien recurro al ejecutable cosa que no me termina de convencer porque porque como he comentado en muchas ocasiones anteriores el problema de que instales un ejecutable o que instales un app image sin como te digo sin un resguardo detrás sin alguien que te diga oye que ese ejecutable que te has instalado que si app image que te has instalado está desactualizado que te tienes que instalar uno nuevo que hay una versión nueva que esto lo tienes que hacer para tener lo último y no solamente el último sino para que también esté tu equipo protegido y esto es algo realmente importante más importante de lo que te piensas y claro evidentemente si recurro a una solución como es la de instalar el ejecutable o la de instalar el app image pues bien pierdo todas las ventajas que me ofrecen los repositorios que creo que es una de las grandes ventajas que ofrecen los repositorios frente a otras soluciones es la ventaja de tener siempre lo último y además con una instalación súper sencilla y súper práctica con lo cual este también se ha convertido en un requisito imprescindible para que yo me haya pasado de ubuntu a manjar o poder tener siempre lo último de lo último tanto para programar ya yo mismo lo último como para poder utilizarlo hasta aquí bien pero no solamente es esto como bien sabes el canal de youtube de atareado punto es se está convirtiendo en un pilar fundamental de pues la documentación de contarte de mostrarte las grandes ventajas que tiene que utilizar un sistema operativo como puede ser en linux con todas las ventajas que tiene y no solamente eso sino también la ventaja de poder mostrarte de poder enseñarte de poder ayudarte a evolucionar o a conocer cómo programar para esto ha surgido lo que te comenté hace algunos episodios del podcast lo que es el reto python y una nueva iniciativa que no te voy a contar todavía pero que se está fraguando dentro del grupo de telegram de atareado con linux una nueva iniciativa que también va enfocada un poco a aprender y en concreto el tema de python ya te he dejado ahí demasiadas pistas para que tú vayas hilando desde luego la gente que está en las personas que formáis parte del grupo de telegram de atareado con linux ya sabéis exactamente de qué va aquellos que no bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer meteros en el grupo para saber de qué va esto de python bueno como te decía al final youtube se está convirtiendo en un pilar fundamental de todo lo que estoy haciendo con lo cual una de las tareas que normalmente estoy haciendo es mostrarte aplicaciones distintas aplicaciones no solamente aplicaciones que voy descubriendo sino también las aplicaciones que estoy utilizando y no se trata única y exclusivamente de abrirte la aplicación y ver lo que hay sino un poco de entrar a las entrañas de la aplicación mostrarte algunas de las cosas que se pueden hacer con esa aplicación y sobre todo mostrarte muchas alternativas distintas alternativas de todo lo que hay en otros sistemas operativos e incluso alternativas no incluso aplicaciones que puedes encontrar en linux que en otros sistemas operativos no vas a encontrar y todo esto al final son ventajas muchas ventajas grandes ventajas grandes ventajas que te quiero contar y que te quiero contar de la mejor manera posible y para esto me hacen falta los vídeos y para mostrarte una aplicación pues hace falta instalarla evidentemente en este caso y hasta el momento estaba utilizando siempre mi equipo para hacer las instalaciones tengo un equipo donde los recursos son relativamente limitados con lo cual no puedo levantar una máquina virtual para ello y cada vez que quiero hacer cualquier cosa de estas tengo que instalar qué es lo que sucede qué es lo que me sucede con ubuntu pues lo que me sucede con ubuntu es que no siempre está esa aplicación disponible para instalar en el episodio 350 del podcast hablé sobre pax tal que era pues una forma una alternativa o una idea para cómo te digo para traerse para acercar a ur a ubuntu es decir emular lo que hace a ur pero hacerlo en ubuntu y esto es realmente espectacular y si realmente estuviera muy consolidado probablemente no hubiera dado el paso pero lo cierto es que no es así lo cierto es que apenas hay 300 o 400 aplicaciones en los repositorios de pax tal para poder instalar en ubuntu y ni mucho menos son los más actualizados con lo cual si yo lo que quiero es enseñarte muchas aplicaciones y aplicaciones muy diversas pues tengo que buscar una forma que vaya que no me vaya la vida en hacer una instalación para contarte algo que en 20 minutos en 30 minutos esté contado y a lo mejor necesito 30 o 40 minutos más para buscar dónde está la aplicación poder instalarla esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen los repositorios los repositorios a ur que de una manera relativamente sencilla vas a poder instalar cualquier aplicación y esto es una ventaja impresionante y probablemente sea la principal ventaja de haber hecho el cambio de ubuntu a manjar pero no solamente son ese tipo de ventajas también está como te decía anteriormente las actualizaciones continuas las actualizaciones continuas que me hacen llevar a que actualmente pues está en la versión 3 41 de nome vamos esto es brutal esto es brutal porque me permite ya estar desarrollando para esa versión cosa que con ubuntu no puedo hacer aún así me encuentro ligeramente limitado y me encuentro ligeramente limitado por el tema que te decía antes pues en un momento determinado si te quiero contar cómo instalar algo en ubuntu pues ahora mismo no lo puedo hacer y teniendo en cuenta que ubuntu es la distribución por antonomasia la distribución más extendida para mí esto ha sido un duro golpe un duro golpe tener que saltar desde ubuntu a manjaro porque al final yo lo que quiero es dirigirme a la mayor cantidad de usuarios con el mismo sistema operativo esto igualmente me lo planteo pues por ejemplo para el tema del reto python actualmente estoy utilizando neo beam para mostrar cómo hago una aplicación un script en python y sin embargo yo lo que te recomiendo es que utilices paycharm esta es otra de las razones que estoy andando que busco una solución para el equipo para el equipo que estoy utilizando precisamente para bueno pues para todo lo que es el proyecto atareado punto es pero es vaya una solución que probablemente ya la haya encontrado vaya solución de una manera relativamente sencilla mucho más sencilla de lo que me podía imaginar al menos inicialmente evidentemente qué ventajas me ofrece arch bueno en este caso qué ventajas me ofrece manjaro pues básicamente es aur pacman y ya hay ya hay que es actualmente el instalador de aur que estoy utilizando esto de poder instalar de una manera súper sencilla cualquier aplicación o muchas de las aplicaciones que se desarrollan en mi entorno de escritorio para contarte rápidamente cualquier cosa pues es brutal y luego evidentemente la otra gran ventaja es como te he dicho las actualizaciones hace unos días en omg ubuntu el portal de que es semi oficial de ubuntu o por lo menos el que más enfocado ubuntu está pues hicieron otra review acerca de una de las extensiones que implementé hace algún tiempo para para nome bueno en concreto para ubuntu pero vale vaya para cualquier escritorio de nome qué es lo que sucede con esto bueno pues lo que sucede con esto que cada vez que omg ubuntu habla sobre alguna de las extensiones que he publicado pues rápidamente se produce una alteración en la fuerza bueno realmente lo que se produce es que llega un coteo incesante de peticiones para participar en alguno de los repositorios de github en este caso es una extensión de nome como te digo que lo que te muestra es la duración de la batería lo que te queda de batería además te lo muestra en un gráfico muy chulo y no solamente te muestra la duración de la batería sino que también te muestra la vida útil de la batería en la carga útil de la batería por ejemplo y esto creo que lo conté en un episodio del podcast o en un vídeo de youtube en mi equipo en mi del en particular pues aproximadamente ahora está al 30% la batería y más no llego por eso esto es una de las razones para para ir pensando en en cambiar como te digo pues cada vez que hacen alguna publicación en no mejor ubuntu que normalmente siempre van en medios extranjeros mis actualizaciones no sé en fin pues se produce esto un como se llama un repiqueteo un constante un incesante solicitud para mejorar alguna de las extensiones qué es lo que sucede pues lo que sucede es que o bien tengo instalada la última versión de nome o bien pues no puedo porque la mayoría que es lo que quieren pues poder instalar una aplicación una extensión en su nombre y cómo cómo voy a instalar algo cuando yo estoy en la versión 20.04 de ubuntu y estamos en la 22.04 o estaremos en la 22.04 cómo puedo hacer ese tipo de actualizaciones pues la verdad es que no puedo podría hacerlo a través de una máquina virtual pero actualmente pues pues no tengo las posibilidades que como te digo esto es algo que quiero resolver rápidamente en un par de semanas si todo va bien qué inconveniente me he encontrado bueno pues actualmente pocos actualmente muy pocos inconvenientes el único inconveniente es empaquetar empaquetar para ubuntu pero como ya te conté en un episodio anterior del podcast básicamente el empaquetado más frecuente que estoy haciendo es el de la aplicación para escritorio de telegram que todavía hay mucha gente que la está utilizando mucha gente que recurre a este repositorio sin embargo como también te conté en un episodio anterior del podcast lo cierto es que esto lo tengo delegado completamente delegado lo tengo automatizado en una en un vps y no me preocupo de absolutamente nada es un vps donde está instalado ubuntu bueno ubuntu la versión de servidor y él se encarga todos los días de monitorizar pues si se ha producido una nueva versión se ha actualizado telegram en el caso de que se haya actualizado la descarga la compila crea las versiones para las distintas versiones de ubuntu y ya está y con eso lo tengo solucionado lo que todavía no ha enfrentado es a el problema de hacerlo en mi propio equipo o bien tendría que hacerlo allí bueno ya veremos por dónde sale esto y luego en cuanto a la dificultad o la curva de uso del cambio de ubuntu a manjaro pues la verdad es que no he notado prácticamente nada cierto es que de pacman bueno que tanto con pacman como con ya y pues prácticamente no estoy utilizando gran cosa pues lo básico para actualizar el sistema y lo básico para instalar y quitar aplicaciones poco más yo pensaba que iba a tener un grave problema con la migración de los punto dev a la solución que utiliza arch para el empaquetado pero lo cierto es que como todavía no ha empaquetado para arch pues no ha tenido ningún problema y el problema de poder empaquetar para ubuntu como te digo lo tengo solucionado de esa manera respecto al funcionamiento general a ver al final una distribución como puede ser manjaro o una distribución como puede ser ubuntu prácticamente deberían de ser completamente invisibles deberían de ser completamente transparentes al usuario en el sentido de que no deberían de interferir en mi forma de trabajar es decir si yo encima de esa distribución tengo instalado una un entorno de escritorio como puede ser nome o como puede ser bspwm pues no me debería de preocupar de que el sistema operativo que tengo por debajo es ubuntu o arch y realmente pues lo cierto es que no lo he notado en ninguno de los dos casos el siguiente paso sería el entorno de escritorio realmente cuando tú estás trabajando con cualquier aplicación ya sea una terminal o ya sea un navegador o cualquier otra cosa este el entorno de escritorio también debería de ser completamente transparente en el sentido de que no debería de interferir con tu funcionamiento habitual si realmente está interviniendo si realmente te está molestando el entorno de escritorio sobre tu flujo de trabajo lo que quiere decir es que el entorno de escritorio que estás utilizando no es el más adecuado para tu flujo de trabajo por eso te digo que realmente no ha habido un gran impacto ni un mediano impacto ni un poco impacto en el uso o en el cambio de ubuntu a manjaro me encuentro completamente igual sí que y esto lo comenté en el podcast anterior o en el anterior del anterior sí que he tenido algún roce alguna fricción con el uso de de zsh en verde bass pero han sido fricciones iniciales actualmente me encuentro totalmente cómodo en el caso más general en el caso más habitual en el que me encuentro trabajando que es con bspwm polibar y el resto de herramientas que voy mostrando en los vídeos de youtube lo cierto es que pues no noto absolutamente nada me encuentro exactamente igual como encontraba anteriormente es más he migrado los dot files los archivos de configuración que utilizaban ubuntu los he migrado a manjaro haciendo algún pequeño cambio por determinadas circunstancias que no son nada relativas ni al sistema operativo ni al entorno de escritorio y la verdad es que está funcionando exactamente igual y luego la otra gran ventaja es que he podido personalizar adaptar y mejorar pues tanto mi flujo de trabajo como el entorno de escritorio ahora tengo un entorno de escritorio pues más atractivo y esto bueno pues esto viene un poco de la mano de manjaro y otro poco de la mano de zsh y esto es lo que te quería contar esto es básicamente lo que quería contarte para que vieras pues eso que la migración que el cambio de ubuntu a manjaro pues no ha sido ningún cambio traumático para mí todo lo contrario estoy muy a gusto y probablemente durante el próximo bueno durante este año se va a quedar en mi escritorio seguro seguro en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte y disfrutar de maravillosos y fantásticos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con majaro mejor que mejor